El gobernador de Nuevo León Samuel García firmó un acuerdo de seguridad en el Estado al que se sumaron organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, organismos empresariales y empresas de seguridad privada. Que se requiere un nuevo modelo, que ya no podemos pensar al 2024, al 2027, tenemos que pensar a 20 o 30 años la estabilidad y la paz que requiere Nuevo León. Y por eso me da un enorme gusto que nos acompañen las fuerzas castrenses, General Valencia, General Lechuga, Guardia Nacional, autoridades federales, que nos acompañen los otros poderes, yo les dije y ratifiqué en mi toma de protesta que quería plantear un nuevo comienzo, donde todos juntos pudiéramos garantizar la paz, la tranquilidad y la estabilidad de Nuevo León.